En medio de una posible anulación del aborto legal en Estados Unidos, Starbucks se sumó a corporaciones como Amazon y se comprometió a reembolsar los gastos de sus trabajadores que viajen para someterse a esta práctica. En una carta publicada hace poco, Sarah Kelly, vicepresidenta ejecutiva interina de recursos para trabajadores de Starbucks, dijo que, como muchos, está profundamente preocupada por el borrador de la opinión de la Corte Suprema relacionado con el derecho constitucional al aborto que se estableció por primera vez en Roe vs. Wade. Al respecto, manifestó que independientemente de lo que la Corte termine decidiendo, siempre se asegurarán de que sus socios tengan acceso a una atención médica de calidad. Aunque no precisó un monto límite, Starbucks se sumó así a otras compañías como Amazon que se comprometió a cubrir con hasta 4 mil dólares los gastos de sus trabajadores que viajen a otros estados para someterse a un aborto. Como se recuerda, el 2 de mayo el sitio web político difundió la filtración de un borrador de opinión mayoritaria de la Corte Suprema que apuntaba a la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade con el que se legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973. La autenticidad del documento fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema que anunció una investigación sobre la filtración. De anularse el fallo de Roe vs. Wade, quedaría a cada estado del país determinar su legislación en materia de aborto. Se estima que al menos 26 estados aplicarían legislaciones pro vida inmediatamente después de ser anulado el fallo que permitió el aborto legal en la nación norteamericana.